¿Está filmando? Está filmando. Aquí tenemos... Mundo Santiago. Está viendo así el... el perfil. Y acá está... un saludo para la afición aquí. ¿Cómo estamos? Estoy filmando, sí. Diga su nombre y... el rango. Mundo Santiago. No jodas. No jodas. Yo no tengo cara de puta. No tengo cara de puta. Eso vale, ahí quedó. Salvador García. El otro que grabé allá, se me perdió los números. Se me apagó la computadora cuando lo estaba transcribiendo. Vaya, se toca. Estamos en la celebración previa de los 35 años de aniversario de locatos negros. Eh... ¿Se va para Facebook? Ah, por supuesto que sí. Estamos felices, compartiendo el hermandad, cualquier tipo. Vénganse, vénganse, vénganse. Tómale una foto. Aquí tenemos... Nos vamos dando ruedas de presos. ¡Ah! Calamara. ¡Hey! No, hombre. Decí algo. Un saludo. Un saludo para los demás. Un saludo para la Mara. Que vivan los gatos negros, cabrón. Puntos de puta. Bueno, un saludo a todos los compañeros, a los que estamos aquí, a los que están por llegar mañana y a los que no pudieron acompañarnos. Felicidades a todos por los 35 años. Gracias, mi padre. ¿Y acá? Un saludo para todos los que estamos vivos. Los que estamos vivos. Los que estamos vivos. Los que estamos, ya fallecieron. Bien, bien. Bien. Ahí nos vemos después. Un saludo. Un saludo. Eso. ¿Y cómo se llama este lugar? Porque este lugar es donde estamos. Aquí, Italo Carletti, saludándoles, desde El Salvador, también. Para los amigos de los gatos negros. Este lugar se llama... Tecla. Tecla. Ahí está en Santa... Está en Santa... Tecla. Y... ¿Quién lo dice? Perdón. El alcalde. ¿Cómo es? El alcalde de aquí, ¿cómo se llama? El alcalde, pero es subversible. No. Está vivo. Pero está vergo aquí. Va. Pero es subversible. Hola, dear lejos. Bien.